La música del Guajiro Natural invita y las terrazas abre sus puertas al primer festival internacional Holgorio para Polo Montañés. Vuela en el Canopy Tour. Disfruta de trotar a caballo con ayuda de algún guía si lo necesitas. Transpórtate en el tiempo en las ruedas de un cafetal cubano a 240 metros sobre el nivel del mar. Explora, pase en bote, haz senderismo. Enamórate de ríos increíbles. Visita nuestros restaurantes con accesibilidad también para clientes con capacidades especiales. Prueba la comida criolla y descubre todos los servicios de lujo que ponemos en tus manos. Siéntete exclusivo al reservar el paquete especial que ha preparado el complejo Las Terrazas para recibir a sus clientes internacionales. Degustaciones espectaculares de productos cubanos. Alojamiento, desayuno, comida y cena bajo el confort del Hotel Moca o accesible en cualquiera de nuestros restaurantes especializados en comida criolla o de autor. Magia, naturaleza, paz, vida. El Holgorio es la fiesta de todos. Lo importante eres tú. A veces solo hay que llegar hasta el lugar indicado. Una vez es suficiente para querer repetir. Primer Festival Internacional Holgorio para Polo Montañés. Alabau se santísimo.